A capo, a mí, al mister, y nos dicen, por favor, tenéis que bajar a la recepción. Yo digo, yo mismo dije al telefon, pero no puede ser más tarde, para bajar, para que hemos llegado a las 4 de la mañana de Costa de Madrid, por el incidente que tuvimos con Iván Edu, no vamos a poder ni descansar, no, 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 urgente bajar a la recepción. Nosotros bajamos a la recepción del sopite del Malau, ¿vale? ¿Sabes lo que me encuentro, hermanos y hermanas? ¿Sabes lo que me encuentro? Me dice el director del hotel, un señor francés, por si alguno lo conocéis, un señor mayor francés. Mire, yo soy el director del sopite del, director y gerente, y me viene una señora también, yo no les había visto nunca. Tenemos un problema, señor capitán, ustedes después del desayuno, tienen el desayuno hasta de 9 a 10 y media, después del desayuno tienen que hacer las maletas y salir del hotel. Y le digo, pero a ver, a ver, a ver, ¿cómo que coge la maleta del hotel? Espérese un momento, voy a llamar al señor presidente, porque esto no es cosa nuestra de los jugadores, es cosa, como que, sí, llevan un año sin pagar, traen aquí al FALAN nacional femenino, traen aquí al FALAN nacional fan masculino y no pagan, no pagan nada. Aquí tengo todas las facturas que me las pasaron, las pedí para tener prueba de ello y denunciarlo, que luego los voy a explicar al gabinete de su intervención vicepresidente. Por eso ellos están así, por muchos de estos motivos. Nosotros no sabíamos nada, nos encontramos con esto y nos dicen que deben un año, un año, 80 millones de francos cefas, un año del FALAN masculino y femenino. Y claro, nosotros los capitanes nos quedan y que hacemos el presidente, llamamos al... ...el teléfono, desaparecido, desaparecido, llamándole a todos los jugadores, 100 llamadas, desaparecido, llamamos al presidente de la federación, ¿usted cree que cogieron el teléfono? Desaparecido, llamamos a gente de la directiva, desaparecido, nos quedamos solos, solo con Belima, que lo teníamos de coordinador, y lo maltratan y no podíamos hacer nada. Entonces, nosotros dijimos, vale, esto, yo, como ya me estáis viendo, todos mis compañeros nos vienen a los capitanes, esto qué es, tenemos que hacer la maleta, vamos a estar aquí, salíamos en el viaje a las 8 de la tarde, a las 8 de la tarde, ese mismo día, y a las 10 teníamos que salir del hotel. Mis compañeros, con esto no puede ser, nadie aparecía. Todos los que ahora dicen que... ¡Gracias!